Bueno, pues si queréis podemos empezar. Agus, toma tú la palabra. Yo empecé la idea porque son casi cinco y para luego no estar muy ajustados. Bueno, además no se va nadie hasta que terminemos, aunque sean las cuatro de la tarde. Qué duro está el profe. Bueno, muy bien. Bien. Agus, pues cuando quieras. Vale, pues nada. Simplemente saludaros. Agradeceros vuestra presencia en una jornada más de formación de este plantea. Y bueno, pues un poco nos vamos a ceñir a lo que era la propuesta del día de hoy, que era hablar un poco de apoyos y herramientas que puedan ser interesantes para incorporar a lo que es los procesos de apoyo a las personas con TEA. He preparado unas transparencias. Hemos preparado Luis Simarro y yo, que está aquí haciéndome un poco el acompañamiento, con idea un poco de que nos guíen durante estas dos horas esa mirada hacia lo que son las herramientas. Las herramientas las vais a tener. Se va a hacer una especie de caja de herramientas, por decirlo de alguna manera, donde estarán todas las herramientas. Y me figuro que de aquí a la semana que viene, en la medida que alguien quiera alguna explicación más profunda de su uso, etcétera, etcétera, pues la podemos utilizar. ¿De acuerdo? Voy a pasar, voy a poner unas transparencias que me ayuden un poco a hacer todo este proceso. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, vamos allá. Admitir. Vamos a ver. Admitir. Están entrando aquí. Un momentito. Bueno. Tal y como venía en el documento en el que se recoge este proceso de formación, hoy corresponde a este apartado, la explicación y prácticas con herramientas para la mejora de los apoyos que reciben las personas con TEA. No sé si el documento o la propuesta encaja en eso de explicación y prácticas, pero por lo menos lo que sí que hemos querido es recoger, pues desde dos perspectivas, una desde los apoyos y otra desde herramientas prácticas, aquellas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Por un lado, quería hacer un poco esa referencia a lo que son los apoyos, que puede ser una mirada más general de lo que es, cómo entendemos los apoyos a las personas con TEA. Y en ese sentido, señalar que lo que decimos siempre, que todos tenemos las mismas necesidades. La idea es que solemos decir que todos tenemos las mismas necesidades. Las diferencias son los apoyos que necesitamos. Yo necesito salud, pero para dar respuesta a mis necesidades de salud necesito una serie de apoyos que igual otras personas no lo precisan. Por lo tanto, entendemos que la clave son los apoyos. Las necesidades son comunes a todos. Necesitamos alimentarnos, salud, relaciones, necesitamos bienestar emocional, necesitamos relaciones interpersonales, necesitamos aprender. La vida nos va exigiendo continuamente un aprender. Entonces, desde esa perspectiva de los apoyos, nada, una cosa que va a durar como 15 o 20 minutos, me gustaría hacer un poco este proceso. Un proceso en el cual decimos que lo que buscamos son apoyos para una buena vida. Un apoyo para una buena vida. La vida es como un viaje. Me encantaría poneros un poema de Viaje Itaca o un poema de Machado, en el cual hace referencia a cómo la vida es un proceso que es como si fuera un viaje. Y que ese viaje tiene que ser definido. Y ya lo decía Seneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se encamina. Por lo tanto, en este viaje tenemos que tener de alguna forma una determinación a dónde queremos llegar. Por otro lado, necesita ser planificado, que necesita una temporalización y un seguimiento y, por otro lado, que necesita unos apoyos. La clave es que en este viaje de la vida yo necesito toda una toma de decisiones de hacia dónde voy, necesito planificar, necesito ese seguimiento y necesito unos recursos. Y las personas con TEA exactamente igual. Si realmente queremos ofrecerles vidas con sentido o vidas que merezcan la pena venir, vivir, tenemos que hacer ese proceso. A partir de ahí entenderíamos que cuando hablamos de que tiene que ser definido, esa definición tiene que estar muy centrada en lo que es la persona. Cada uno tenemos nuestro viaje, cada uno tenemos nuestros objetivos. Por lo tanto, cuando hablamos de las personas con TEA, detrás tiene que haber esa orientación hacia lo que es importante para la persona. A partir de ahí hablaríamos también de que tiene que ser determinado. Es decir, que tenemos que ayudar a las personas, en este caso con TEA, a determinar cuál es un poco su vida, cuál es un poco su objetivo en la vida. Una vida con sentido es una vida que merece la pena vivir. Una vida sin sentido es una vida que no tiene valor. Lo decía Ángel Riviera hace muchos años y yo realmente es una de las cosas que más importancia le he dado en los últimos años cuando he trabajado en planificación. La sensación esa de que los objetivos tenemos que determinarlos. Y para determinar los objetivos en personas con estas necesidades de apoyo tan significativas, como pueden ser personas con TEA, pues es clave ese círculo de apoyos. Y en ese círculo de apoyos están los amigos, los profesionales, la comunidad, la familia. Y es a partir de ahí de donde vamos a determinar cuáles son los apoyos. Y que para eso pues necesita planificarlo y últimamente han ido surgiendo diferentes herramientas como el esencial lifestyle, el map, el pad, etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que en esa planificación es importante hacerla suya de cada persona, de cada entidad. Por lo tanto, aunque existen muchas herramientas para llevar a cabo esa planificación, creo que al final la clave es que cada una vayamos generando nuestra propia herramienta y que se ajuste a nuestra realidad. Y por otro lado, una temporalización y un seguimiento. Con frecuencia nos encontramos que hacemos buenas planificaciones y luego nos olvidamos de ese seguimiento y esa temporalización. Es fundamental porque es un poco la garantía de que vamos hacia el sitio, hacia los objetivos que nos hemos planteado o si hay que cambiar de objetivos, cambiaremos y variaremos el proceso, pero la clave es que tenemos que llegar hacia esos objetivos o los objetivos que nos planteemos. Y necesito unos recursos, unos apoyos. Y en ese sentido, los apoyos es fundamental. Yo creo que el gran cambio del paradigma funcional al paradigma de calidad de vida es la importancia de los apoyos. Y esos apoyos y esos recursos van a ser fundamentales. Es difícil poder viajar por la vida si no tenemos recursos, si no tenemos apoyos. También en ese sentido, comentar que ese viaje tiene que proporcionar crecimiento, tiene que proporcionar aprendizajes en la vida, tiene que proporcionar experiencias que sean positivas y posibles, tiene que generar conocimiento, aprendizajes basados en sus intereses, en los intereses de las personas, y tienen que ser compartidos con otros, como ciudadanos, en una sociedad inclusiva, que son donde la persona tiene que tomar sus decisiones. Cuando hablamos de proporcionar crecimiento, el crecimiento a lo largo de la vida, es fácil entender todo ese proceso de crecimiento en cualquiera de nosotros, donde muchas de las veces miramos para atrás, y hombre, no reconocemos, pero nos parece que está muy lejana esa mirada de la adolescencia, de los primeros años de vida, en mi caso, o de los años en los cuales decidimos tener hijos, etc. Pero a veces, cuando esto lo miramos en las personas con TEA, sobre todo con grandes necesidades, nos quedamos con una cierta duda. Yo entiendo que todos tenemos futuro, y el futuro de cada uno de nosotros está en nuestro proyecto personal. Pero a veces, cuando vemos a las personas con TEA, que están en servicios donde realmente hay una función básicamente asistencial, donde no hay ese crecimiento, a veces nos da la sensación de tristeza. Es decir, siempre lo mismo, con 20, con 25, con 30, con 35, con 50, de tal manera de que muchas de las veces ese crecimiento es muy limitado. Es lo que solemos decir cuando hablamos de modelos de vida, donde las personas tienen su plan de vida, sus objetivos, sus intereses. No es lo mismo una vida plana que una vida plena. Y a veces generamos estrategias y generamos recursos que más que ayudar hacia vidas plenas, lo que llevan es a vidas planas. Y que proporcionan experiencias, experiencias positivas y posibles. Experiencias que nos hagan a las personas, pues bueno, pues desear que a la mañana cuando nos levantamos, pues tener ganas de movernos, porque vamos a tener oportunidad de tener experiencias y relaciones positivas y posibles. Yo creo que es clave en la vida. Una vida no digna, una vida sin experiencias, es una vida plana. Y tenemos que buscar, tenemos que proporcionar a través de los apoyos estas experiencias positivas y posibles. Y también tiene que generar conocimiento. Un aspecto clave, no solo son las experiencias, sino que esas experiencias nos proporcionen crecimiento y nos hagan a través del conocimiento, ser más competentes, ser más autodeterminados, tener más capacidad para gestionar nuestra propia vida. Y en ese sentido, esos conocimientos tienen que estar basados en sus intereses. Entiendo que a veces nos encontramos con personas con TEA, con un nivel de funcionalidad muy bajito, con grandes necesidades de apoyo, y que a veces sus vidas están muy limitadas. Pero al margen de eso, seguimos teniendo el compromiso de generar nuevos intereses, o a partir de esos intereses, generar nuevas oportunidades de conocimiento y de desarrollo. Siempre vamos a poder aprender. Lo que pasa es que muchas de las veces las oportunidades de aprender no están en el sofá de casa, están en la comunidad, están en el entorno, están en la relación de las personas. Y ahí es donde se genera ese conocimiento. Un conocimiento compartido con otros, como ciudadanos de una sociedad inclusiva. Ese conocimiento lo vamos a poder desarrollar en la comunidad, en la medida que tienen la oportunidad de compartir esa vida con otros. Y eso yo creo que es importante, esa mirada hacia el compartir con los demás. Donde la persona tome decisiones, personas autodeterminadas. Sabemos las dificultades que tienen algunas personas con discapacidad y personas con TEA a la hora de tomar decisiones. Pero tenemos que tener en cuenta que esa autodeterminación siempre son autodeterminaciones que tienen dos componentes. Uno por capacidad y otro por derecho. Por lo tanto, tenemos que fomentar esa autodeterminación tanto por capacidad como por derecho para que las personas tomen decisiones y vivan su propia vida de manera protagonista. Si vemos un poco qué es lo que queremos que el viaje nos ofrezca, pues bueno, cómo queremos que sea el viaje, pues hablaríamos de que sea seguro, que sea sin miedos. Y ahí hablaríamos de evaluación de riesgos, que sea participativo, y hablaríamos de apoyo activo, que proporciona buena calidad, buena travesía, y hablaríamos de calidad de vida. Con recursos para superar las dificultades, la vida genera dificultades, el apoyo conductual positivo nos puede ayudar a ello. Y por otro lado, aportando en el viaje, enriqueciendo a la comunidad. No sobra nadie, todos en esta comunidad aportamos nuestros valores, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro saber hacer, y la sociedad es la que se va, o la comunidad es la que se va enriqueciendo con todas estas aportaciones. Y cuando queremos que el viaje sea seguro, sin miedo, pues estamos hablando de personas que tienen derechos, personas que detrás hay un comportamiento ético con ellos, y personas donde buscamos que su marco de relación con el entorno sea seguro, no implique riesgos. Por otro lado, que sea participativo. Y hay que decir que las personas no pasan por la vida de juntillas, o no pasan sentado viendo la vida pasar, como podría ser en un cine o en un asiento o en otro, sino que sean partícipes de su propia vida. Y esta es una clave importantísima a la hora de diferenciar entre modelos asistenciales o modelos de apoyo, o modelos de ciudadanía, donde las personas no se limitan simplemente a estar, sino que su papel es mucho importante, es un papel de participación, un papel protagonista en su propia vida, que proporcione buena travesía, que genere buena calidad de vida. Y ahí lo que vamos a ir buscando no solamente es esa evaluación de calidad de vida, sino aquellas líneas que nos pueden ayudar a mejorar esa calidad de vida de las personas y la calidad de vida de los apoyos. También hablaríamos un poco de que queremos que el viaje nos ayude a superar las dificultades, todo viaje va a tener dificultades y por lo tanto, pues la vida también tiene sus dificultades y lo que tenemos es que contar con apoyos que nos ayuden a solventar esas dificultades. Hay un desarrollo de apoyo con control positivo muy potente en el marco de las personas con discapacidad y también en el marco de las personas con TEA y creemos que son unas buenas herramientas para ayudar a las personas a abordar esas dificultades que se presentan a lo largo de la vida. Y también lo que queremos es que ese viaje que aporten y que aporten el viaje pues esa mirada hacia lo que es la importancia de las personas con discapacidad en la comunidad. Mirar las tres imágenes que están debajo que está en el piano es Max Abbas que es un pianista de jazz magnífico la orquesta de Ustad donde tocaron a una serie de personas con TEA durante una serie de actuaciones y un grupo de teatro que es un grupo de personas con Asperger que hacen teatro bueno pues ellos cada uno con su sabera y su conocimiento aportan y podríamos pensar bueno y las personas con grandes necesidades no aportan pues por supuesto que sí yo no me entiendo a mí mismo si no soy capaz de ver lo que me ha aportado convivir durante 35 años con personas con discapacidad y lo mismo a mí que en las personas con las que comparto la vida y las personas del entorno de las personas con TEA por lo tanto yo creo que es importante el pensar que en este enriquecimiento la comunidad puede ser de diferentes maneras pero lo importante es que tenemos que pensar en cómo ayudar a las personas a compartir su vida en la comunidad porque de esa manera es como lo va a enriquecer y luego también hablaríamos de que en esos apoyos para la buena vida las personas tienen que ir decidiendo decidiendo los caminos a tomar la vida nos va proponiendo cambios por otro lado tenemos que aprender a convivir con las personas tenemos que aprender a utilizar los recursos y también tenemos que explorar nuevas oportunidades cuando hablamos de los caminos de la vida la vida nos va proponiendo caminos a todos en general en la medida que vivimos en un contexto y somos tenemos los apoyos para poder visualizar y materializar esos cambios a poner ahí va parece ser que hay varios en la sala perdónenme un momentito pero están apareciendo personas que están por ahí queriendo entrar bueno entonces en ese camino ya me encargo yo perdona que es que me están mandando un mensaje y he dejado de mirar un momento ya me encargo yo perdón vale vale Luis un abrazo bueno la idea es que esos caminos tienen muchas posibilidades para todos en general y también los tiene que tener para las personas con autismo caminos para aprender caminos para disfrutar caminos para trabajar caminos para vincularse a otras personas caminos para ver las estrellas caminos para disfrutar de ocio caminos para adaptarse a las nuevas tecnologías y caminos para para compartir y seguir viviendo en comunidad por lo tanto creo que es clave en esa idea que tenemos que decidir sobre qué camino y para eso tenemos que generar apoyos a las personas para todas las personas con TEA al margen de sus necesidades de apoyo las personas con Asperger también necesitan apoyos y las personas con grandes necesidades de apoyo también lo necesitan y por otro lado aprender a convivir con las personas y ahí entraría todo ese aspecto de las necesidades de comunicación que presentan las personas con TEA las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos de comunicación nos permiten cada vez ser más eficientes y tener más recursos para facilitar para ayudar a las personas a convivir con el resto de la comunidad y hay herramientas como los PEX o lectura fácil o todo lo que es el desarrollo de Arasaki a ver si alguna vez ya le dan el premio que se merecen y por otro lado pues no sé la práctica diaria el insistir en utilizar el desarrollar sistemas de comunicación que ayuden a las personas a desenvolverse en este entorno y por otro lado también lo que necesitamos es aprender a utilizar los recursos siempre hemos dicho que las personas con TEA tienen esas dificultades para entender el entorno y muchas de las veces esas dificultades les generan problemas de comportamiento bueno pues cada vez hay más estrategias y herramientas que nos ayudan a que las personas con TEA sean capaces de poder desenvolverse en un entorno tan complejo como puede ser el entorno digamos natural y a veces pues ser capaz de entender los dobles sentidos o ser capaz de entender donde una persona tiene que estar en un determinado momento o que tiene que hacer etcétera etcétera pues para muchas personas con TEA son muy complicados y durante mucho tiempo han sido personas muy dependientes en ese sentido hoy en día buscamos herramientas como la metodología TITS etcétera etcétera que le ayude a la persona a tener esos niveles de autonomía y esos niveles de comprensión de lo que es el entorno también hablaríamos que lo que vamos buscando es pues bueno pues decidiendo y explorando las nuevas oportunidades como decíamos antes la vida nos va a ofrecer oportunidades a todos a lo largo de nuestro ciclo vital y lo importante es estar dispuestos a salir a buscarlas o a reconocerlas y a desarrollarlas e incorporarlas a lo que es nuestra vida no voy a hablar de las nuevas tecnologías o no vamos a hablar de esa mirada hacia lo que es la sociedad en resumen de esta primera parte y quería que fueran 15-20 minutos y así estás está siendo la idea es que lo que buscamos son objetivos en la vida generar vidas con sentido y para eso la clave es que tenemos que ayudar a las personas a planificar ese viaje y ahí tenemos herramientas magnificadas como la planificación centrada en la persona por otro lado desde esa perspectiva de apoyos las personas necesitan comprender ese contexto vital algunos muy complejos como puede ser el ámbito laboral el ámbito social otros más sencillos como puede ser el ámbito familiar el ámbito doméstico pero eso significa conocer cuál es el funcionamiento del entorno y en esto las personas con TEA tienen un déficit importante y ahí tenemos metodologías específicas como el método por otro lado también en este proceso de vida y ese bienestar de las personas significa compartir y comunicar y ahí la clave es disponer de recursos comunicativos desarrollar habilidades de comunicación y es verdad que entre las nuevas tecnologías los sistemas alternativos de comunicación todas las herramientas que están saliendo en formato digamos visual etcétera etcétera pues con pictogramas calendarios etcétera etcétera estamos llevando a cabo grandes desarrollos en las personas con TEA de cara a que las personas pues puedan comunicarse con el entorno es verdad que hay un déficit en las personas con TEA que es la intención comunicativa pero en la medida que establecemos apoyos para ellos ellos van desarrollando sus estrategias para comunicar sus necesidades en el entorno por otro lado la idea de que en este proceso en este viaje las personas tienen que ser protagonistas de su viaje y ser protagonistas significa pues que aquello que te pasa durante el día durante la vida pues tiene que tener sentido como decíamos antes que nos recordaba Gerritier entonces una vida con sentido en la travesía en este proceso de viaje implica que las personas tienen que ser activas y tienen que ser protagonistas de su vida y ahí la clave yo creo que es pues estrategias como pueden ser las de apoyo activo y luego por último bueno pues solventar las dificultades a veces en este viaje pues tenemos tenemos dificultades todos los días tenemos alguna dificultad algunas son más grandes son más complejas otras son más sencillas de abordar pero hay en esa en ese compromiso de abordar las dificultades en la vida pues tenemos los recursos que llamamos de apoyo con todo positivo por lo tanto cuando hablamos de metodologías cuando hablamos de apoyos de estrategias de intervención pues aquí tenemos unas cuantas que creo que son fundamentales y que son claves que las desarrollemos en nuestras organizaciones la planificación centrada en la persona las metodologías digamos más específicas para ayudar a las personas a entender el entorno el desarrollo de habilidades de comunicación las herramientas de apoyo activo que ayuden las personas a ser protagonistas de su vida y como no en este proceso aquellas dificultades que tenemos pues poderlas abordar pues no sé con metodologías como el apoyo conductual positivo esto sería una primera parte que sería más en el plano general más desde lo que es el ámbito de la vida de las personas y de las organizaciones de cómo establecer estrategias de intervención con las personas con TEA para procurar su bienestar su bienestar emocional su bienestar personal etcétera y ahora trabajaríamos un poco la idea desde la perspectiva de algunas herramientas es decir lo que hemos ido recogiendo en los últimos tiempos ha sido una serie de herramientas que entendemos que están muy orientadas a lo que es el ámbito de las personas con TEA y que nos pueden nos pueden y les pueden ayudar a las personas con TEA a abordar pues las dificultades que a veces surge dentro del contexto donde se desenvuelven ¿no? preparado en clave como si fuera de fichas ¿no? y un poco vamos a ir viendo algunas de ellas y vamos a entrar en algunas de una forma más profunda esta primera es el diseño de primeras actuaciones para mejorar el bienestar de las personas con TEA el autor es Luis Imarro que está aquí con nosotros y está basado en el documento de Peter Bernoulli y la función que tiene es identificar acciones que faciliten el bienestar de las personas ¿no? consta de cuatro apartados por un lado sería aclarar y hacer más comprensible el entorno ofrecer herramientas para afrontar el estrés y el malestar facilitar momentos cotidianos y frecuentes de diversión y cómo hacer que se sientan cómodos y en calma las tengo abiertas voy a dejar de compartir en este momento las transparencias y voy a entrar en ella para que la podamos ver ¿de acuerdo? bueno un momentito que esto va a ser lo más complicado del día vamos a ver compartir pantalla aquí está mirad ¿la veis? espero que la veáis ¿se ve? sí sí como veis es un formato muy sencillo pero lo que trata es de recoger aquellos aspectos que son claves para conocer a la persona con TEA y entonces ese primer apartado habla de aclarar y hacer más comprensible el mundo para la persona y ahí recogeremos pues todo aquello que facilite la comprensión de lo que ocurre en el mundo de las actividades de los cambios contar con información por adelantado mejorar significativamente el bienestar de la persona y a continuación se ponen se recogen aquellas acciones que estarían ligadas a cómo ayudarle a la persona a comprender el entorno un segundo apartado hace referencia a ofrecer herramientas y recursos para afrontar el estrés y el malestar y en ella lo que se plantea es que todas las personas necesitamos recursos y estrategias para afrontar para afrontar de la mejor manera posible los momentos de estrés y malestar piensa qué puedes enseñar a la persona o qué apoyos le pueden ser de utilidad en los momentos de tensión y malestar esto es clave porque nos ayuda a hacer esa reflexión sobre la persona las personas con TEA sobre todo las personas con grandes necesidades de apoyo pueden en determinados momentos desajustarse tener una desregulación y bueno lo que buscamos es de manera anticipada identificar aquellas cosas o aquellas acciones que le pueden ayudar a la persona a darle la vuelta o a resolver esa situación compleja que tiene un tercer apartado habla de facilitar momentos y espacios cotidianos y frecuentes de diversión y ahí se recogería la idea es que todas las personas incrementamos nuestro bienestar cuando tenemos más tiempo de diversión y disfrute cotidiano piensa en qué oportunidades de disfrute y diversión puedes incluir en el día a día de la persona y aquí en las acciones pues recogeríamos un poco esa idea qué oportunidades hay a lo largo del día qué cosas le gustan qué cosas de las que pasan a él le generan pues satisfacción de tal manera de que cuando leemos este documento nos va dando pistas de cómo ayudar a las personas a enfrentarse a estas a veces a las situaciones difíciles y proporcionarle pues situaciones digamos de satisfacción y este cuarto apartado habla de cómo hacer que se sientan cómodos y en calma y dice que las personas con autismo tienen con frecuencia mayor vulnerabilidad a sentirse incómodos por determinadas circunstancias que ocurren en su entorno o por causas internas piensa que puedes hacer para que se sientan más cómodos y a gusto en su día a día bueno es verdad o sea las personas normalmente no son las personas a las que les gustan pues los sobresaltos los cambios que dan cosas que le generan pues una cierta pues intranquilidad o inseguridad bueno pues la idea es un poco recoger bien aquellas que le pueden ayudar a sentirse más cómodos y a gusto pues bueno pues en la medida que conocemos a las personas sabemos que en un sitio o en otro a la actividad o menos próximo es decir que hay muchos elementos que nos pueden ayudar a entender cómo esa persona se puede sentir cómodo y en calma es un documento muy sencillo es una herramienta muy sencilla pero creemos que es muy potente está basado en la en las digamos los escritos de Peter Vermullen Peter Vermullen es una persona que en los últimos años ha tenido muy como ha estado muy presente en nuestra manera de entender a las personas con autismo porque yo creo que da claves muy sencillas muy simples y muy orientadas a que las personas disfruten de la vida que las personas con TEA sean felices vamos a ver alguno más de acuerdo voy a dejar compartir un comentario Agus meter ahí una por poner en relación esto fundamentalmente lo que se ha intentado con esa herramienta es de Vermeulen es que eso que sea sencilla como ha dicho Agustín y por ejemplo en esa última bueno ahora lo que vamos a hacer lo va a contar Agustín también es intentar si en algunos sitios en algunas de esas áreas hay dificultades o os cuesta pensar en cosas se va a aportar alguna herramienta más que permita profundizar en alguna de ellas por ejemplo en la última que hablaba de sentirse cómodos y en calma y todo eso pues tiene que ver por ejemplo con temas sensoriales que comentamos el otro día puede haber cierta estimulación sensorial que para ellos sea muy incómoda muy molesta o incluso ciertas personas o ciertos espacios o ciertas actividades que haya que evitar o que haya que pero bueno ahora va a ir profundizando Agustín vamos a por la segunda lo voy a dejar así porque va a ser más fácil el poder pasar de transparencias y no voy a tener que estar saliendo de un lado para otro veis la transparencia ¿no? veis la dos esta es la misma Agustín estoy en la dos ¿no? esta herramienta corresponde a lo que sería un cuestionario de sensaciones agradables es un poco lo que está haciendo referencia Luis el autor es Peter Bermuller y la función consiste en explorar que crea sentimientos positivos en una persona con autismo y ahí estaríamos hablando pues un poco de aquellos elementos que le hacen sentirse bien cuando hablamos de comentarios pues aborda los siguientes ámbitos por un lado los aspectos sensoriales sociales comunicación cambios transiciones rituales estereotipias eventos agradables actividades horarios y preguntas como veis son la mayor parte de los digamos de las dificultades que presentan las personas con TEA en su relación con lo que es el entorno vamos a ver este es el cuestionario de Bermuller es un cuestionario ya si quieres un poco más amplio donde hay una parte digamos donde se recoge cuál es un poco el objetivo que se plantea y por otro lado cuál es su uso y los campos como se recogían están un poco en ese ámbito en aspectos sensoriales en los cuales se recogen una serie de ítems que habla de la luz del sonido del tacto etcétera luego hablaremos luego veremos alguna herramienta sensorial más potente pero esta desde luego de Bermuller tiene la la cualidad de que hace referencia a lo que le hace sentir bien a la persona sentir bien y lo que le hace sentir mal y analiza los diferentes campos aquí están los aspectos sensoriales cierta luz se puntúa de 0 a 3 en el sentido de que 3 sería sentirse muy bien y 0 pues sería que no le hace sentirse bien digamos que le genera incomodidad entonces están los aspectos sensoriales cierta luz ciertos sonidos un cierto tipo de voz silencio ciertos olores ciertos estímulos táctiles ser tocado ser acariciado ser besado calor frío ciertas comidas ciertas bebidas ciertos objetos que me gusta tocar ciertas condiciones climáticas una manta de lana a mi alrededor y entonces habla de aspectos sensoriales también habla de aspectos fieles de aquellas situaciones sociales que le pueden generar pues satisfacción o incomodidad en ese rango de 0 a 3 aspectos relacionados con la comunicación que me llamen que me miden estableciendo contacto ocular que me pregunten cómo lo estoy haciendo que me pregunten sobre mi pasión o mi hobby que me guiñen un ojo chistes humor de qué tipo cuando tengo tiempo para pensar la respuesta a una pregunta comunicación escrita hablar por teléfono hablar de lo mismo es decir todos esos elementos que están en el ámbito de la comunicación y que a una persona le puede hacer sentirse cómodo o incómodo las transiciones pues eso los cambios sabemos los sensibles que son las personas con TA a lo que son cambios y las transiciones bueno pues el poder evaluar el impacto que tienen las personas en este rango ya es importante sobre todo porque nos permite tomar conciencia de aquellos elementos que son que son pues como prioritarios en cada persona los rituales las estereotipias pues cuando puedo realizar mis rituales rituales sin ser molestado tener un lugar y un tiempo para mis actividades estereotipadas dije que está bien si me comporto estereotipadamente si puedo hacer un cierto ritual concretamente tal o si puedo tener una cierta línea de pensamiento concretamente bueno pues estos serían un poco algunos de esos elementos que recoge esta herramienta que entendemos que es una herramienta muy importante sobre los cuestionarios cuestionarios de sensaciones agradables sobre aquellas cosas que le hacen que las personas se sientan bien o no se sientan tan bien diríamos que es un cuestionario que es un poco más profundo que el que hemos visto antes y lleva más trabajo pero es igualmente necesario porque la clave yo creo que cuando trabajamos con personas con TEA es realmente conocer a las personas compartir pantalla seguimos aquí esta sería una tercera herramienta que habla de la evaluación de estresores en autismo Luis no he encontrado el autor de esta herramienta igual tú luego me puedes echar una mano con estas cosas pero bueno esa es mía también la hice yo esa es tuya vale 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 pues te la te la pongo en la auditoría vale tranquilo vale entonces la idea la idea sería estáis viendo el powerpoint habla de la evaluación de estresores en autismo el autor pues Luis y Marro lo pondré luego la función es identificar las situaciones y eventos que generan estrés en las personas con TEA y aborda esas situaciones de estrés en diferentes ámbitos a nivel de problemas físicos de pérdida de información crítica a nivel de la persona a nivel de demandas excesivas de cambios interrupciones transiciones esperas novedades aburrimientos situaciones confusas imposibilidad de consumar acciones repetitivas etcétera etcétera lo que busca también como las anteriores es las anteriores lo que buscaban a las situaciones agradables y esta lo que busca es pues cuáles son aquellas situaciones que generan pues ese estrés en las personas con TEA compartir pantalla esta de aquí ¿ves? la veis ¿no? es una un cuestionario en la de en cada uno de los apartados por ejemplo problemas físicos se explica lo que sería ese problema físico en general ¿no? que sería por ejemplo la presencia de algún tipo de molestia física unido a la dificultad de medir de pedir ayuda para poner paliarlo supone un fuerte estrés importante para algunas personas con TEA yo ahora me estoy acordando por ejemplo pues no sé de una etiqueta que tiene una determinada prenda que te la pones por primera vez y te genera una incomodidad te roza te molesta y eso pues para una persona con TEA a veces puede terminar siendo un problema importante ¿no? la sobrecarga sensorial ¿no? la pérdida de información crítica ¿no? aquellas cosas que son importantes para la persona y que los desconoce y le genera pues inseguridad ¿no? pues el no disponer de un calendario el tener la información no tener la información que le permite saber cuál es un poco su funcionamiento en ese entorno concreto en las personas en las demandas excesivas algunas veces hacemos demandas que salen un poco de las capacidades comprensivas de la persona y termina generándole pues un fuerte estrés ¿no? pues igual darle dos o tres mensajes un mensaje que no que no es capaz de entenderlo o que tiene dificultades para entenderlo lo que termina es pues generando pues una situación de estrés importante ¿no? los cambios las interrupciones y las transiciones los tiempos de espera es verdad que las personas con TEA y algunos sin TEA como yo lo llevamos fatal esa sensación de tiempos vacíos donde uno no sabe muy bien qué hacer y que lo único que termina es generando pues un aumento de estrés ¿no? las novedades en los sentidos situaciones nuevas que se plantean que no están recogidas en lo que es la actividad y que muchas de las veces pues termina desajustando a las personas ¿no? estás trabajando de manera pues no sé próxima con la persona y de repente se abre la puerta aparece otra persona bueno pues esas novedades esas situaciones nos desajustan ¿no? el aburrimiento la falta de estimulación las situaciones confusas donde no está la información clara o por otro lado la imposibilidad de consumar acciones repetitivas es decir tienes una necesidad de tener una conductada para tratar de tranquilizarte y a veces pues en ese proceso por cualquier discusión ya se para y lo que termina es generando un aumento de estrés importante ¿no? este sería un poco este cuestionario de evaluación de estresores en personas con autismo no son no son cuestionarios muy complejos pero sí son muy importantes para las personas porque nos ayudan a conocer a la persona y a buscar estrategias para ayudarle a resolver situaciones que pueden ser cotidianas y que pueden ser muy frecuentes pero que si realmente no conocemos a la persona nos vamos a encontrar con muchas dificultades estaríamos hablando perdón Agus preguntaba alguien bueno lo he puesto ahí pero por si acaso alguien no lo ha leído que si son para algunas edades yo creo que son para cualquier edad ¿verdad? son para cualquier edad son para cualquier edad porque entre otras cosas las personas con TEA presentan esas dificultades a lo largo de todo su ciclo vital o sea el desajuste las situaciones de desajuste emocional y demás pueden pasar en niños pequeños y pueden pasar también en personas mayores luego tendríamos aquí otra herramienta muy interesante que es que es la de la de Prisan que es un perfil de regulación emocional Barry Prisan es una persona que ha trabajado muchísimo y que tiene pues muchos trabajos centrados en lo que en lo que es un poco la gestión emocional y y tiene un un perfil de regulación emocional muy interesante donde se recoge un poco el cuestionario de factores que causan la disregulación emocional factores de riesgo así como factores que favorecen la regulación emocional los factores están relacionados con factores fisiológicos sensoriales cognitivos comunicación interpersonales social motor y estrategias vamos a ver alguno vamos a ver el cuestionario un momentito por favor que no sé si lo tengo dejado en tal entonces tengo que irme ahora a ver a compartir pantalla un momento un momentito o varias pantallas abiertas y empiezo a tener ya esa sensación de cuatro bueno y compartir pantalla el perfil de regulación aquí está mirar este es es muy sencillo pero ayuda también a ver esa mirada desde lo que serían los diferentes aspectos emocionales y habla básicamente de factores que causan la falta de regulación emocional y factores Agus perdona si si puedes aumentar el zoom de tu ahora mismo claro aumentalo y ahí se ve porque como hay gente que están compartiendo pantalla ahí genial gracias vale pues voy a ver si lo puedo hacer en todas vale entonces esta digamos este cuestionario del perfil de regulación emocional mirar últimamente yo no sé por qué pero trabajamos mucho con perfiles el perfil sensorial el perfil personal el perfil de regulación emocional parece que la palabra perfil está cada vez más presente en nuestra en nuestra mirada hacia las personas con TEA y es verdad que son que todos los perfiles tienen una característica que son importantes y es que hacen referencia cada perfil a una persona por lo tanto supone como una mirada hacia la persona y eso creo que es importante durante mucho tiempo hemos mirado el diagnóstico y cada vez nos salimos más del diagnóstico y nos centramos más en la mirada de la persona hace muy pocas fechas hace como un mes en el congreso de INICO en Salamanca uno de los elementos claves que había en la nueva definición de la discapacidad intelectual era que cada vez el diagnóstico tenía menos peso y tenía más peso la persona las personas con sus características con sus necesidades etcétera y cuando hablamos del perfil de regulación emocional pues yo creo que nos pasa esto estamos mirando a la persona desde diferentes ámbitos desde el aspecto fisiológico sensorial ambiental cognitivo de comunicación y lenguaje interpersonal social motor etcétera y en cada uno de ellos vamos viendo un poco esos elementos qué factores pueden generar esa disregulación emocional cuando hablamos de fisiológico estamos hablando de enfermedad de fatiga de problemas de alimentación de sueños y alergias y factores que favorecen la regulación buena salud buen sueño buena alimentación nutrición sin alergias entonces es clave esa mirada hacia esa regulación desde esas diferentes perspectivas fisiológicas sensorial etcétera y lo que prisa nace que creo que es interesante es recoger qué factores pueden generar esa desregulación así por ejemplo si nos vamos por ejemplo a nivel interpersonal pues cuando vemos la desregulación pues hablamos de estilo de control directivo de sobre estimulación de falta de apoyo de falta de confianza en las relaciones y en cambio cuando vemos qué elementos ayudan a esa regulación pues ese control compartido ese digamos trabajo de manera digamos próxima a la persona teniendo en cuenta sus intereses el apoyo adecuadamente en función de las necesidades que tiene la persona para regularse hay que dejarle sus tiempos hay que dejarle sus espacios y luego la relación de confianza de buscar una buena base de relación entre los profesionales y la propia persona son de los elementos que va a ayudar a que la persona pues tenga una mayor regulación emocional por lo tanto es una herramienta que creo que es importante porque nos ayuda a abordar a conocer a la persona y a establecer estrategias que pueden favorecer esa regulación y evitar o tratar de minimizar los factores que causan esa desregulación esta sería una herramienta también muy interesante para utilizar entonces si nos vamos a la siguiente epa estaríamos hablando de un perfil que es el perfil sensorial COINOS que el perfil sensorial COINOS es un perfil sensorial que desarrolló Cristina Santa María en una organización en la zona de Valencia que se llama COINOS y lo que busca este perfil es mostrar la hiper o la hiposensibilidad de las personas con TEA y su seguimiento es una herramienta muy sencilla de usar y está en un formato por lo tanto es una herramienta que te puede dar mucho juego con sus vínculos etcétera tiene 71 ítems que están relacionados con la hiper hipoestimulación en 7 sistemas vectoriales sensoriales perdón vestibular proprioceptivo táctil visual auditivo gusto y olfato de estas herramientas hay varias yo tendría si tendría que hacer referencia a otra hablaría del perfil sensorial de Olga Bodashina que es un perfil sensorial que ya llevamos muchos años utilizándolo tiene muchísimos ítems cerca de 300 y pico ítems y es una herramienta que también nos permite evaluar esa digamos hiper o hiposensibilidad de estimulación sensorial que tienen las personas con TEA vamos a ver un momento esta que tenemos aquí un momento ahora tengo que compartir pantalla aquí está me aseguro que la veis voy a tratar de hacer la más grande aunque perdamos parte de lo que es el si os dais cuenta por un lado recoge un poco la fecha y el nombre de la persona evaluadora y te permite evaluarlo en otros momentos a lo largo de lo que es el proceso de la persona y va desviendo pues un poco puntuar esas mejoras si hay en ese sentido si vemos al principio viene recogiendo pues un poco una serie de ítems rechaza le asustan los destellos cierra la etapa golpea los ojos cuando hay luces brillantes mira hacia abajo la mayoría del tiempo le fascina la oscuridad absoluta siente aversión ante determinados colores ve lo invisible o ve demasiado bien motas de polvo mira intensamente los objetos mueve los dedos u objetos frente a los ojos vais viendo un poco cómo va trabajando los diferentes aspectos sensoriales y les va puntuando esa puntuación se lleva a cabo aquí y a partir de ahí lo que va es generando una serie de registros y va generando pues una una imagen de cómo es el perfil sensorial de esa persona desde los lo que serían los siete ámbitos visión audición tacto olfato gusto propriocepción y vestibular es una herramienta en este formato yo creo que es muy práctica quizás la dióloga bodasina es más compleja y la tenemos en un formato de doc de documento en Word y no tiene la agilidad que tiene esta ni te permite pues hacer seguimientos de pasos estos si os dais cuenta en total son 71 ítems y en esos 71 ítems pues se recoge todas esas conductas hiper o hipo ya veis que el lado lo recoge en un en un formato hiper o hipo que de tal forma de que nos nos va dando un poco esa información sobre la sensibilidad o la sensorial que tienen las personas con con TEA es una herramienta muy interesante y se está se está utilizando en muchas organizaciones en este momento vale ¿dónde estamos? aquí compartir pantalla aquí y aquí vale entonces la siguiente herramienta es una herramienta muy sencilla que se llama el perfil personal es un es una herramienta que básicamente tiene como cuatro apartados hay algunos algunos perfiles personales que se pone alguno más pero la idea es que básicamente en una hoja nos da una información clave de cómo es la persona hay varios autores y modelos y un poco la clave la función que tiene esta herramienta es disponer de la información básica pero más relevante de la persona con TEA muchas de las personas con TEA están en contextos de servicios o en ámbitos la comunidad donde las personas que están alrededor muchas de las veces carecen de información de cómo son las personas con TEA y lo que buscamos es que con no sé imaginaros cambio rotaciones de personal momentos como pueden ser por ejemplo los los de ocio en vacaciones o las colonias etcétera etcétera muchas de las veces las personas que están con las personas con TEA pues tienen dificultades para conocerle y no saben aquellos aspectos que son claves para él para su relación y entonces esta hoja de perfil personal viene un poco a recoger esa idea y entonces es esa disponer de información básica y bueno no tiene que ser extenso pero que recoge en primera persona los aspectos más personales de la relación quién soy cómo soy qué me gusta qué no me gusta cómo quiero que me traten y es a partir de ahí donde muchas de las veces encontramos pues pues maneras de entender la relación con con la persona con TEA vamos a ver alguna de ellas vamos a compartir pantalla aquí voy a hacerlo un poquito más grande es un perfil personal real de una persona con la que he tenido el placer de de compartir mi mi vida no sé si lo estáis viendo lo estáis viendo si vale si os dais cuenta están borrados los datos claves de la persona pero lo que quería era en la parte de atrás viene el esquema aquí viene el esquema que es muy sencillo y seguro que se le puede poner otro tipo de comentarios pero básicamente sería quién soy yo me llamo y nací el tal vivo en la vivienda y tal pero todas las semanas me voy al hogar familiar a pasar los días vuelvo a dormir me suelen dar unas piezas epilépticas bastante fuertes y pierde el equilibrio y no puedo hacer y me puedo hacer mucho daño cuando me estén dando debes proteger mi cabeza por eso suelo llevar un casco habitualmente y apartar posibles objetos para con lo que pueda dañarme pero lo más importante es que me coloque sobre el lado izquierdo para que no me atragante durante la crisis no puedo beber líquidos ya que me puedo atragantar con mucha facilidad y la comida necesito tomarla triturada ¿cómo soy? soy un chico muy movido me gusta estar moviéndome de un lado para otro ya que me cuesta estar quito y aunque a veces se me cambia el sueño y necesito dormir esos días estoy tumbado descansando y es importante que pueda hacerlo pues me ayuda a normalizar mi estado habitual soy muy simpático y agradable a veces soy un poco gritón esto puede significar muchas cosas con el tiempo me irás conociendo necesito supervisión de ayuda continua cuando vamos de paseo necesito que me agarres por el lado izquierdo y me recuerdes que pise bien puesto que suelo torcer mucho los tobillos ¿qué me gusta? me encanta comer búsqueme acerco con ganas a cualquier cosa donde se la voy a sé que la voy a encontrar por lo que es importante que me ayuden a regularla eso sí la tengo que comer triturada ya que no tengo dientes y no puedo masticar soy intolerable a la lactosa por eso llevo una dieta libre de caseína me gusta mucho pasear y salir en furgoneta si estoy algo nervioso salir en furgoneta me relaja mucho también me gusta ir a tomar algo con mis compañeros sobre todo si es un lugar al aire libre y espaciosos infelices para mí así puedo andar a mis anchas tal como me gusta también me gusta pasear y aunque parezco que tengo inestabilidad al andar poco a poco camino mejor y me doy grandes paseos ¿qué no me gusta? no me gusta mucho el contacto físico que me abracen que me agobien por eso si estoy incómodo te lo haré saber apartándote respétame aunque en otras ocasiones cuando quiera o necesita algo te agarre y te daré la mano para comunicarte lo que necesito cuando estoy mal lo expreso además de con mi cuerpo estoy como nervioso con mis balbuceos y vocalizaciones que dan información de cómo me siento desazonado este es un digamos un perfil personal tipo ¿no? y la clave es eso está puesto en primera persona está escrito evidentemente por los personales que están relacionando con los que relacionan con él y recogen un poco pues esas cuatro ideas de quién soy cómo soy qué me gusta y qué no me gusta es un documento sencillo pero imaginaros pues no sé para las las sustituciones en los servicios para las los cambios para los los profesionales que vienen de hacer prácticas etcétera etcétera dan una información de cómo es la persona y cómo quiere que lo traten ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a pasar a la siguiente la siguiente hace referencia a lo que sería el perfil del estilo cognitivo en alumnado con TEA esto también es otro de de esos elementos que hemos dicho antes que están apareciendo que son los perfiles ¿no? y habla un poco del perfil cognitivo de la persona cómo la persona hace desarrolla sus sus aspectos cognitivos ¿no? los autores son Isabel Galén y Isabel Lecea Isabel me la ha cambiado es con X y son dos técnicos de de lo que es el Berrichagune de de Vizcaya y entonces básicamente lo que busca es comprender el estilo del aprendizaje de los alumnos con TEA y a partir de las características psicológicas y cognitivos de los alumnos con TEA en percepción pensamiento atención memoria resolución de problemas motivación y cognición social valora el estilo de aprendizaje y qué implicaciones puede tener en el aula un momentito que me salgo de aquí bueno habéis visto la herramienta ¿no? voy a ponerle el estilo cognitivo este sería un perfil cognitivo del alumnado con TEA por un lado están las características psicológicas y cognitivas y hablamos de percepción hablamos de pensamiento a ver si eso es de atención hablamos de memoria hablamos de resolución de problemas de motivación y cognición social y por otro lado lo que hace es cuál sería un poco las características del estilo de aprendizaje que tendría en el sentido por ejemplo de percepción pues el aprendizaje de las personas con autismo es una percepción literal no dobles sentidos no tiene muchas dificultades para ello tienen dificultades para distinguir entre la información del primer plano y el fondo tiene hipersensibilidad o hiposensibilidad y a veces tiene una percepción fragmentada por partes ¿no? y entonces esto supone cuando vemos en el aula pues a veces con tendencias a taparse los oídos ante determinados sonidos ruidos arrastrar una selectividad alimentaria y cosas que le gustan y cosas que no una dificultad para reconocer caras o interpretar rasgos faciales y emocionales bueno la herramienta lo que nos ayuda es a entender en los diferentes aspectos relacionados con la cognición percepción pensamiento etcétera etcétera pues cómo es un poco ese estilo de aprendizaje que necesitan las personas y qué implicaciones tienen el aula ¿no? pues por ejemplo cuando hablamos del pensamiento del pensamiento visual Temple Rending nos habla de las 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 dificultades en la comprensión síntesis y aprendizaje mediante claves visuales las claves visuales son muy muy competentes por lo tanto en el aula van a tener dificultades para obtener las ideas principales de un texto de una situación si se lo podamos dar a través de de imágenes pues va a ser más fácil para ellos ¿no? van a tener dificultades porque van a hacer una comprensión del texto literal ¿no? es decir que es un perfil que nos ayuda conociendo las diferentes digamos ámbitos cognitivos cómo es el estilo de aprendizaje de las personas y qué implicaciones tienen en el aula creo que esto se me ha cerrado un momento compartir pantalla bueno este sería este que hemos hablado del estilo cognitivo ¿no? el siguiente haría referencia a una adaptación del perfil vocacional yo creo que uno de los ámbitos donde tenemos más dificultades es en el ámbito del tránsito a la vida adulta a veces en esa secundaria nos dedicamos a repetir los mismos aprendizajes que no han adquirido en etapas anteriores ¿no? y eso lo que genera a veces es la sensación de un tiempo pues muy poco orientado a lo que es el futuro cuando hablamos de tránsito a la vida adulta ahí me suele gustar acordarme de Lou Brown cuando hablaba en su libro de criterios de funcionalidad la idea que planteaba es decir bueno a partir de los 13 14 años deberíamos de dejar de insistir en aquellos contenidos que la persona no ha aprendido y orientar el currículum o los aprendizajes hacia aquello que va a ser importante en la vida de las personas de cara al futuro ¿no? y ahí se hablan de pues bueno no solamente de aspectos laborales que son importantes sino también de aspectos personales pues todo lo que es el desarrollo de su vida independiente de su digamos autonomía de sus sales de casa de su cultura de su sexualidad y a nivel laboral lo que sí que nos suele pasar es que muchas de las veces tenemos dificultades para ver cuáles son un poco esos intereses que puede tener esa persona a nivel profesional también nos pasa cuando ha terminado la etapa educativa el cómo ayudar a las personas a los que da el empleo esta herramienta que tenemos aquí la adaptación del cuestionario de perfil vocacional es una herramienta que surge hace ya unos cuantos años de una publicación que hace Autismo España que es sobre empleo con apoyo entonces en aquel documento de empleo con apoyo al final se pone una serie de anexos y uno de ellos es este cuestionario de perfil vocacional es un cuestionario interesante yo creo que que nos aporta información como muy compleja y muy completa de la persona incluso yo creo que algunos de los apartados serían para revisar y igual les podríamos evitar pero que sí que sí que están muy orientados a tener en cuenta las características de la persona con TEA pues a nivel de comunicación a nivel de intereses a nivel de sensibilidad de tal forma de que se evalúa todos esos elementos a la hora de determinar cuál puede ser el ámbito laboral más interesante para él vamos a ver si la tengo por aquí este es muy bien compartido me estáis viendo ¿no? es un documento si queréis son siete páginas donde se recoge a la primera parte pues cuáles son los datos personales y los datos familiares los datos formativos que ha tenido esa persona la formación complementaria que tiene la experiencia laboral y a partir de entonces es cuando se empieza a hablar pues un poco de cuáles son sus habilidades adaptativas en las diferentes áreas de habilidades adaptativas y otra serie de variables ¿no? en el caso de la conducta y el estilo de aprendizaje pues alteraciones sensoriales o las flexibilidades que puede necesitar de cara a lo que se la búsqueda del empleo definiendo pues y valorando los diferentes campos profesionales agropecuario mecanización servicios y de alguna forma recogiendo algunos de los elementos que son claves en sus ámbitos ¿no? ¿cuáles son los elementos activados? ¿cuáles son las orientaciones para el puesto de trabajo? pues si es una persona que trabaja solo que necesita trabajo de calidad sino de cantidad trabajo en interior y exterior trabajo en cadena en nivel individual de tal forma de que ayude a ir buscando eso que pretendemos pues tener un perfil vocacional de esa persona que le ayude pues a lo que es la orientación hacia lo que puede ser la búsqueda de empleo ya veis que voy más rápido porque tenemos unas cuantas y si no esto va a ser un poco complicado ¿vale? la siguiente estaría vinculado a lo que es el cuestionario para la visión personal esta es una herramienta que a la hora de hacer la planificación centrada en la persona sobre todo cuando trabajamos con personas con grandes necesidades de apoyo nos encontramos con diferentes percepciones y entonces es una herramienta que son pues algo así como 59 preguntas en el cual se va recogiendo pues diferentes aspectos de la vida a nivel de comunicación de plan de actividades de elección de respeto de relaciones personales de salud participación en la comunidad privacidad de objetos personales espacio expresión de la sexualidad religiosidad diversidad y cultura gestión de cambios plan de futuro y entonces el sentido que tiene es que este cuestionario lo van reinando los servicios o las personas que están en relación con la persona con la que queremos ayudarle a hacer su plan de apoyos y lo que permite es tener una visión compartida cuando tenemos dos o tres cuestionarios el facilitador la persona que se encarga de llevar a cabo el plan ese papel de coordinador o de facilitador lo que tiene es la información recogida en estos cuestionarios de diferentes ámbitos servicio de ocio servicio de vivienda la familia servicio de atención de día ocupacional y a partir de ahí lo que vamos viendo es un poco esa mirada compartida de la persona con discapacidad estará por aquí esto lo voy a tener que hacer bastante más grande porque me da que se ve poco ¿veis? es un poco el cuestionario para la visión personal comunicación hay una serie de preguntas ¿no? que hablan un poco hacen referencia cómo se comunica la persona qué datos es capaz de expresar reconoce los lugares de qué manera se le da la información plan de actividades qué plan de actividades tiene la persona bueno así podríamos hablar pues de elección podríamos hablar de respeto podemos hablar de relaciones personales podemos bueno por ejemplo tiene amigos qué tipo de actividad realizan tiene relaciones significativas con algún compañero el marco escolar participa de integraciones en la ordinaria excursiones tiene relación preferencial por algún profesional os dais cuenta son 59 preguntas en estos diferentes ámbitos que ayudan a tener esa visión compartida para luego a partir de ahí ir determinando cuáles son los objetivos personales de esta persona con TEA luego estaría hemos salido un poco de lo que es el ámbito de la persona si os dais cuenta hemos hablado de estresores hemos hablado de aspectos relacionados con la sensibilidad de cómo es la persona y ahora vamos a entrar en una serie de herramientas que estarían ligadas a lo que es la comunicación y en este grupo si os dais cuenta todo lo que hemos estado mirando en este rato que llevamos hablando de esto está muy ligada a conocer a la persona conocer a la persona desde ese ámbito digamos de sus dificultades y sobre todo conocer a la persona desde lo que es su forma de ser persona con TEA de sus intereses de sus expresores de cómo le gusta que le traten etcétera ahora las siguientes transparencias hacen más relación a lo que serían los aspectos relacionados con la comunicación y aquí hablaríamos un poco de esta primera herramienta que es la escala de observación de la comunicación en educación infantil esta es una escala que está adaptada de Shane y de Donnellan que viene en un libro sobre autismo publicado al gobierno vasco de hace unos años en el cual la escala esta lo que busca es evaluar el uso pragmático de la comunicación que es cómo se comunican las personas con limitaciones comunicativas sociales y cuál es el uso pragmático que hace su comunicación es decir para qué se comunican y un poco los comentarios son que valora no sólo los aspectos verbales como las palabras vocalizaciones sonidos sino también los gestos las miradas los acercamientos físicos las indicaciones etcétera en las funciones comunicativas como prestar apoyos llamar a otra persona imitar nombrar responder hacer peticiones expresar responder a preguntas expresar emociones diríamos que esto es el uso pragmático es el porqué dicho de una forma muy poco digamos académica el porqué se comunica la persona con TEA son es una es una herramienta que vamos aunque está inicialmente está hecha para la etapa educativa creo que también tiene un buen recorrido en las personas adultas porque nos da una información de cuál es un poco el porqué de la comunicación cuál es el uso pragmático que lleva a cabo la comunicación vamos a ponerla en un plis pues bien bueno ya veis un poco el libro en el que está sacado es el autismo en la edad infantil los problemas de comunicación y lo que vienen básicamente dos escalas viene la escala de observación y competencias de comunicación y social infantil lo que llamamos la escala de Maxane y luego está el CARS que es el cuestionario de evaluación de autismo infantil pero bueno lo que nos centra ahora el interés es esta escala de observación de la comunicación y sobre todo porque tiene ese componente pragmático no el el cómo se comunica sino el el para qué se comunica cuando vemos un poco la escala de Maxane y Donelan lo que vemos es por un lado las funciones comunicativas que tiene la persona y por otro lado las comunicaciones no verbales o la comunicación verbal que tiene cuando hablamos de comunicación verbal hablamos mediante vocalizaciones sonidos ritos repeticiones etcétera cuando hablamos de comunicaciones no verbales estamos hablando de gestos miradas indicaciones con el dedo la mano moviéndose hacia elevando la mano como veis es una escala que está muy orientada a personas con grandes necesidades de apoyo y los campos de las funciones comunicativas es lo que llamamos el uso pragmático que hablamos de prestar atención de llamar a otra persona estamos hablando de imitar de nombrar o de nominar de responder a peticiones de hacer peticiones de expresar rechazo de responder es capaz de responder de preguntar solicitar información de expresar emociones etcétera etcétera de tal forma de que en cada uno de ellos pues cuando hablamos de responder responder a personas conocidas cuando le llaman por su nombre hay algún tipo de reacción por parte de ella de la persona no verbal hay una reacción de comunicación verbal es decir que nos ayuda a tener esa esta idea comprensiva de lo que es el uso pragmático de la comunicación yo creo que es una herramienta muy interesante porque nos habla del porqué de la comunicación cuál es un poco el uso que hace la persona de lo que es sus habilidades comunicativas bien sea verbales o bien sea de otra manera de expresarse bueno aquí estaríamos un poco después de la escala de observación de la comunicación infantil estaríamos un poco en la evaluación de la comunicación la eco que es una escala que adaptó Juan Amari Hernández una profesional del ámbito del autismo enorme y que está adaptado del perfil comunicativo de DeWare y Sabas la función que tiene esta herramienta es recoger información de un conjunto de habilidades pragmáticas normales en el uso de situaciones sociales habla un poco de cómo se comunica también desde esa perspectiva pragmática por lo tanto está en la misma línea que la herramienta anterior es digamos es importante señalar esas dificultades que tienen las personas con autismo en cuanto al uso pragmático en todo lo que sería el para qué usan la comunicación y las dificultades que tienen y dispone de cuatro apartados funciones comunicativas respuesta a la comunicación interacción y conversación y contexto vamos a vamos a abrirla un momentito que la eco está aquí bueno vamos allá con esto está suponiendo un reto de manejarme con tantas pantallas yo creo que vale aquí está esta es la lo que llamamos evaluación de la comunicación eco y recoge al principio lo que serían un poco los datos de la persona de la persona entrevistada el entrevistador y la fecha y a partir de ahí entramos un poco en esos apartados por un lado esas funciones comunicativas llamada atención expresión o deseos o petición y así va recorriendo los diferentes campos de ese uso pragmático de la comunicación cómo expresa sus sentimientos si está contento cómo lo demuestra sonriendo carcajadas tiene un formato diferente a lo que hemos visto antes de la escala Mashane pero en la otra yo creo que el hecho de estar sobre columnas se da hacia lo que es la expresión digamos verbal o de comunicación y por otro lado otro tipo de expresión creo que aporta otra mirada esta realmente está muy centrada en lo que es pues bueno pues cómo es su alegría o cómo es su malestar si está contento cómo lo demuestra sonriendo diríamos que tiene otra forma de entender este uso pragmático y aquí pues bueno pues cómo responde a la comunicación también es un cuestionario muy amplio si os dais cuenta tiene tiene 10 páginas pero a nivel de de dimensión del cuestionario es un cuestionario muy completo en el mundo de las personas con TEA este cuestionario se ha utilizado mucho y se utiliza soy consciente de ello por eso creo que es importante el presentarlo el presentarlo aquí bueno bueno esto sería la la eco y luego el siguiente sería la cuestión individual de comunicación para personas con autismo este es un cuestionario no lo he encontrado el autor tampoco Luis porque este me lo pasaste tú no sé si es vuestro y también lo hice yo también lo hice yo vale pues ya lo pongo no sé Marro le quito esto y ya está bueno la función es llevar a cabo una reflexión compartida para que la red de apoyo de la persona pueda tener un patrón objetivo para conocer qué necesidades tiene esa persona cuáles ya están cubiertas y cuáles no y qué apoyos debemos ofrecerle quiénes deben hacerlo y de qué manera plantea una reflexión en diferentes áreas de la comunicación cómo se comunica la persona funciones de la comunicación para qué se comunica habilidades y apoyos en la comunicación derechos y contexto social y accesibilidad vamos allá vamos a ver compartir pantalla muy bien ahí está voy a subirle un poquito más para que lo podamos ver Luis ¿prefieres comentarlo tú? venga vale comento así algunas cosas generales bueno básicamente es como una especie de cuestionario más de autoevaluación como de saber un poco qué cosas son las que está disfrutando ya la persona con autismo a nivel de apoyos a nivel del servicio que se le ofrece y cuál es todavía no entonces ahí se analizan un poco se repasa para que podamos saber exactamente exactamente bueno más o menos en qué en qué ámbitos están mira si puedes ir bajando un poco Agustín sí ahí va por ejemplo ahí se preguntan por cómo se comunica primero la persona si lo que tiene es lenguaje oral si tiene palabras sueltas si utiliza signos un sistema de comunicación por intercambio de imágenes y se pide ahí que se vayan poniendo ejemplos concretos o sea se trata sobre todo de hacerla como entre unas cuantas personas que conozcan que den apoyo para que eso se consensúe y se quede claro y se recoja información de diferentes de diferentes formas vale puedes bajar un poquito más el 1 o 2 se refiere a la así como os comentábamos el otro día muchas veces las personas con autismo aunque tengan lenguaje a veces ese lenguaje no es espontáneo no es espontáneo entonces a veces solo responden entonces también saber como si ese lenguaje es espontáneo o no y en qué nivel de espontaneidad tiene y ejemplos concretos y luego también otra cosa además de espontáneo es que tiene que ser funcional vale y entonces funcional es que el lenguaje le sirva a la persona para que pueda comunicar las cosas que le interesan entonces al principio se han recogido cuáles son las cosas más importantes y aquí se trata de que reflexionemos sobre si realmente tiene la persona herramientas comunicativas para pedir las cosas que le importan o no vale y aquí en este sentido también está todavía también el tema de la elección si qué opciones tiene de elegir si elige sólo cuando tiene dos opciones delante si puede elegir con imágenes para también que pensemos un poco y entre todos veamos y llegamos al acuerdo de que cómo está eligiendo por ejemplo como nuestros aspectos y a partir de ahí claro qué podemos hacer para mejorar un poco para mejorar un poco ese tema vale si Regina se despide hasta luego Regina que vaya bien si luego podéis ver la grabación otra función importante aparte de elegir es rechazar muy importante para las personas saber elegir saber rechazar saber pedir ayuda saber expresar malestar o también pedir información si os dais cuentos también tiene que ver con estresores con cosas que le que le agobian a la persona y entonces aquí que podamos entre todos porque hay veces que por ejemplo esto no está recogido en ningún sitio ¿no? entonces hay veces que claro si la persona habla y tiene lenguaje oral esto suele ser más fácil pero cuando tiene limitaciones a la comunicación pues esto se complica entonces aquí es importante que si lo hace de alguna forma o si no lo hace si vemos que no lo hace de ninguna forma son cosas que habría que plantearse enseñar a la persona herramientas para estas funciones fundamentales vale pues bajar un poquito más expresar malestar también lo hemos comentado aquí y bueno pero no nos extendemos más o luego puede ser pedir información luego están también los temas de comprensión cómo compren y todo pero bueno yo creo que con eso es suficiente Agustín pero no te quiero coger más muy bien vale si alguien tiene dudas pues lo podemos lo podemos ir resolviendo en algún momento pero a ver aquí bueno vamos a pasar a la siguiente herramienta un momentito ahora estaríamos entraríamos un poco en algunas herramientas que están ligadas a lo que es las dificultades de comportamiento que tienen las personas con TEA diríamos como una serie de herramientas unas cuantas son individuales y otras son más de organización o de la entidad orientadas a abordar estas dificultades que pueden presentar las personas con TEA la primera es la lista de verificación y observación de la PSB Academic que bueno pues lo que proporciona son herramientas prácticas para observar y evaluar servicios que brindan apoyo conductual positivo se compone de diferentes apartados para recoger y reflexionar de cómo se lleva a cabo el proceso de observación y identificar estrategias de mejora en el apoyo conductual positivo esto es una traducción de una herramienta inglesa y esperar un momentito vamos allá a compartir pantalla aquí está no, perdón esa no es no, esperar un momento que es ah, está aquí está aquí sí vale, compartir bueno la veis ¿no? usa el apoyo conductual positivo lista de observación y verificación lo que viene es a ayudar a lo que puede ser esa reflexión de de cómo debemos recoger la información de la de la persona ¿no? si os dais cuenta lo que ayuda es a cómo ayudar cómo ayuda a observar ¿no? qué está haciendo la persona qué está haciendo el personal ejemplos cualquier otro comentario y a partir de ahí va generando una una lista de verificación observacional y va planteándote una serie de preguntas de cuestiones que a las cuales tú tienes que responder pues en base a evidencias ¿no? por ejemplo ve personas que reciben apoyo para hacer las cosas por sí mismas tanto como sea posible incluso cosas básicas de cuidado cómo alimentarse tal 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 lo que te plantea es están las personas involucradas en actividades o relaciones significativas y a partir de ahí vas anotándolo ¿no? si es cero sin evidencia si es uno sí y una evidencia pues bueno para todas las personas en la mayor parte del tiempo ¿no? entonces te va ayudando a hacer esa verificación de las observaciones es muy completa son muy amplias ¿no? luego te hace un mapeo de lo que es la lista de verificación ¿no? están las personas involucradas en actividades o relaciones significativas y luego pues bueno te habla en el marco de la competencia el apoyo con todo positivo y luego pues de alguna forma asegurar servicios de calidad ¿no? es un cuestionario muy potente es verdad que requiere una formación para llevarlo a cabo pero ayuda muchísimo a ver qué necesidades tienen los profesionales para abordar las dificultades que tienen las personas en ese ámbito es completo y es complejo pero es muy muy potente y bueno básicamente es una herramienta ya cuando las organizaciones están trabajando en apoyo conductual positivo y es necesario es necesario ayudar a la digamos a trabajar con los profesionales y que los profesionales puedan de alguna forma reflexionar sobre cómo están llevando a cabo ese proceso de observación y verificación luego estaría esta escala de motivación de Durán es una herramienta que a mí me gusta mucho porque a veces nos encontramos con problemas y no sabemos muy bien cuál es el impacto que tiene la conducta que tiene entonces está muy orientado hacia lo que es generar líneas de la función sabéis que todo problema de comportamiento toda conducta desajustada tiene como dos líneas uno es lo que se ve la conducta en sí y otra es la función la topografía siempre es lo fácil de ver es decir bueno pues ha pegado el empujón ha tirado algo ha roto algo ha salido corriendo pero realmente lo difícil suele ser la función y esta es una herramienta que nos hace reflexionar que nos hace reflexionar sobre 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 este aspecto un momentito a ver dejamos vamos compartimos aquí está aquí va bueno es una herramienta sencilla pero sí que ayuda un poco a ver esa idea de la motivación de la función de la conducta desajustada y entonces cuando primero se describe la conducta y se describe la situación en la que surge esa conducta y a partir de ese momento hay una serie de preguntas que nos va dando información de cuál puede ser esa función por ejemplo ¿se podría producir esta conducta continuamente una vez si la persona estuviese sola durante bastante tiempo? pues nunca casi nunca pocas veces mitad de las veces o siempre y a partir de estas preguntas terminas teniendo son muy pocas son 16 preguntas terminamos viendo pues si la función que tiene esa conducta desajustada es sensorial de evitación de atención o que busca tangibles que busca objetos o otros elementos por lo tanto es una herramienta muy sencilla para tratar de entender esa parte de la conducta no tanto la topografía que esa es la pórmula más evidente sino la función que es lo que la persona está pretendiendo con esa pregunta ¿vale? con esa cuestión vamos a ver luego estaría en ese sentido esta herramienta es una herramienta que es de autoevaluación y mejora para servicios que apoyan a personas con conductas desafiantes es una herramienta que no es para la persona es para la organización es una herramienta muy potente que se llevó a cabo hace unos años con la colaboración de la universidad de Deusto por eso está el de Phil Montero y otros colaboradores está basado en el modelo de evaluación matriz por cambios de comportamiento por servicios de cambios de comportamiento es una herramienta que surge en Inglaterra y que esa traducción al castellano nos ha permitido esta herramienta pues en muchas organizaciones evaluar qué necesidades tiene la organización para abordar de manera pues clara y significativa la prestación de apoyos conductuales positivos es evaluar la capacidad de un servicio o una entidad para prestar apoyo conductual positivo presenta varias áreas de evaluación la formación y desarrollo profesional valores organizativos evaluación planes de apoyo conductual positivo apoyo al personal resumen para la elaboración del plan de mejora etcétera la idea es la siguiente creo que hay muchísimas personas que trabajan o trabajamos mediante el apoyo conductual positivo que entendemos que es una herramienta muy importante para ayudar a las personas en ese marco de relación con el lector para solucionar los problemas de comportamiento pero muchas de las veces se queda en el plano básicamente del profesional que quiere usarlo o de ese equipo mini equipo de una organización que se compromete a ellos cuando hablamos de una organización que está orientada al apoyo puntual positivo estamos hablando de que el apoyo puntual positivo está en todo lo que es el ámbito de lo que es la organización y eso requiere una reflexión en ese sentido potente y desde luego supone cambios importantes en lo que es la organización y esta sería una herramienta que estaría orientada hacia eso si realmente queremos incorporar en una entidad en un servicio el apoyo conductual positivo esta es una herramienta magnífica para evaluar qué es lo que tenemos que hacer en la organización para llevar a cabo ese trabajo espera un momentito a ver aquí está mirad lo estáis viendo ¿no? esta es un poco la portada del apoyo puntual positivo hay una presentación donde nos dice un poco para qué sirve para ayudar a responsables y profesionales de cualquier centro de servicio en muy diversos sectores se ha diseñado para auto evaluar la capacidad de prestar apoyo puntual positivo de calidad a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que presentan conductas desafiantes este es el origen de lo que es la herramienta que tenéis y estas son un poco las secciones y en cada uno de ellos lo que se plantea vamos a ir a una sección en cada uno de ellos lo que se plantea es por un lado el título formación y desarrollo personal y una serie de ítems una serie de ítems que va voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que solamente veamos los ítems que nos ayude a entender interroga en la organización o interroga en la entidad si el servicio o centro ofrece formación introductorial personal de atención directa en conducta desafiantes y en apoyos conductuales positivos otro ítem el servicio centro cuenta con profesionales especializados en apoyo conductual positivo el plan de formación anual incorpora o incluye el apoyo conductual positivo el programa formativo incluye el análisis funcional de la conducta y el diseño de planes de apoyo conductual positivo el programa formativo contempla la formación práctica y supervisión de casos bueno si nos vamos a otra sección por ejemplo la 3 cuando se habla de evaluación pues nos está planteando nos interroga si la información que se recoge es analizada regularmente dentro de la rutina de trabajo si se utilizan habitualmente herramientas estandarizadas y aquí vamos recogiendo pues hasta qué punto lo estamos llevando a cabo hasta qué punto que no no se usan se usan varias escalas estandarizadas se usan algunas o hay descrito todo un procedimiento de evaluación la idea es que esta herramienta que es para la entidad ayudaría a identificar áreas de mejora y esas áreas de mejora serían las que incorporaríamos pues en un plan de intervención un plan de mejora en la organización orientada hacia el apoyo conductual positivo evidentemente esto es un proceso esto no es que de la noche a la mañana te pones con esta herramienta y dices dentro de tres meses tenemos la entidad orientada hacia lo que es el apoyo conductual positivo y estamos haciendo apoyo conductual positivo esto es un proceso un proceso que lleva tiempo pero que entendemos que es importante porque está muy orientado hacia lo que es las necesidades que tienen las personas no solamente con TEA sino también otras personas en este en este ámbito hay el siguiente la siguiente herramienta no os preocupéis que ya quedan pocas porque algunos estaréis echando humo ya hace referencia un poco a la evolución de riesgos estas ya no están relacionadas con problemas de comportamiento sí pero sí con aquellos aspectos que son claves las personas con TEA tienen a veces dificultades para identificar riesgos o no son capaces de anticipar esas consecuencias que puede tener determinados comportamientos que tienen y durante muchos años en los contextos donde se han estado desarrollando los servicios centros de día centros vocacionales en el cole etcétera ha habido una mirada hacia lo que eran los riesgos de las personas y éramos capaces de poder generar un entorno pues con los mínimos riesgos posibles la vida de las personas con TEA está cambiando una barbaridad y cada vez su vida está mucho más relacionado con lo que es el entorno su participación en la comunidad el llevar a cabo actividades en lo que pueden ser otros ámbitos como por ejemplo gente que va a centros vocacionales y está en centros de día o gente que va a colonias o programas de fines de semana programas de estancias cortas etcétera etcétera claro para estas personas hay una serie de elementos de riesgo que muchas de las veces en nuestro día a día no las contemplamos entonces lo que vemos la necesidad es de crear pues una alguna herramienta que nos ayude a evaluar los riesgos que puede tener una persona en lo que es su desenvolvimiento en general ya somos conscientes de que es imposible abordar el 100% de los riesgos que pueden salir pero con solamente mirar a la persona conocer el entorno ya nos podemos hacer una especie de mapa o podemos identificar aquellos elementos que pueden ser de un potencial riesgo para las personas y ahí la clave es utilizar como dos estrategias por un lado la intervención que hacer cuando surge un riesgo de ese estilo como evitarlo y en segundo lugar en caso de que surja la situación difícil pues como podemos abordarla y esto es un poco lo que recoge esta herramienta voy a salirme y voy a mostrarla para que veáis un poco por donde va compartir pantalla evaluación de riesgos mirar voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que lo podamos ver mejor mirar básicamente tiene como estos tres campos por un lado identificar el riesgo por otro lado sería una acción preventiva y en tercer lugar sería la intervención identificar y comentar pues aquí viene un poco pues claro fijaros solamente el hecho de ponernos a pensar en el riesgo ya estamos de alguna forma haciendo una reflexión que nos puede ayudar a que en caso de que surja un problema cómo reaccionar identificar puede ser la persona tiende a salir de la acera a la calzada salís a lo que es a la calzada donde están los coches bueno pues automáticamente pues tenemos que pensar cuál va a ser la acción preventiva que vamos a tener en ese caso y por otro lado en caso de que surja de que la persona salga a la calzada qué es lo que voy a tener que hacer parar los coches cogerle a él etcétera etcétera la acción preventiva pues puede ser que vaya siempre al lado interior de lo que es la acera y próximo a lo que es el profesional por lo tanto ya por un lado tenemos la posibilidad de reflexionar sobre diferentes riesgos y establecer acciones preventivas imaginar a alguien que tiene problemas de atragantamiento alguien que tiene conducta de pica etcétera etcétera por lo tanto esa evaluación de riesgos nos va a dar de alguna forma unas estrategias para evitar que surjan y por otro lado en caso de que surja qué tenemos que hacer y luego está aquí en medio esta parte que es un poco una valoración de determinadas situaciones para valorar si esa persona debe o no debe llevar a cabo esa actividad profesional cuando vemos que están en la pestaña criterios pues lo que vemos es que cualquier evaluación de riesgo puede tener unas consecuencias y puede tener una probabilidad puede tener unas consecuencias para esa persona por ejemplo el salir de la calzada o sea el salir de la calzada puede ser ligera media o grave y puede ser haber una probabilidad alta media o baja de que pueda suceder en función de estos dos parámetros consecuencia y probabilidad determinamos una serie de riesgos que sería por un lado riesgo trivial riesgo tolerable riesgo moderado riesgo tolerable moderado importante importante intolerable y a partir de ahí vamos a determinar determinadas estrategias para evitar que esto pase si nos vamos a la plantilla de riesgo anterior vemos que en la parte de abajo viene recogida un poco cada uno de ellos pues las probabilidades de que pueda pasar y luego qué es lo que debemos hacer es una herramienta que ayuda no solamente a reflexionar sobre los riesgos y estrategias sino también a garantizar de que determinadas circunstancias pues son evaluadas y se valora si se debe o no se debe hacer por ejemplo si tenemos una persona que tiene pues no sé una epilepsia activa pues tendremos que valorar si es importante si es o no es posible que esa persona vaya por ejemplo a la piscina y hablaremos de consecuencias de probabilidad de función de cuál es el valor que le demos pues esa persona irá o no irá a la piscina o irá con determinadas circunstancias es una herramienta que es muy funcional y ayuda a que las personas pues conozcamos de manera importante cuáles son las dificultades que tiene y las acciones preventivas que podemos llevar a cabo ya quedan dos ánimo que ya esto lo tenemos ya chupado la idea de esta herramienta es el protocolo de previsión de riesgos de actividades está un poco en sintonía con lo que decíamos antes las personas con TEA o las personas con grandes necesidades de apoyo cada vez usan más la comunidad están en entornos más complejos y eso supone también riesgos y por lo tanto para los profesionales tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a hacer esa prevención de riesgos en lo que son las diferentes actividades entonces lo que planteamos es elaborar protocolos de actuación de riesgos en la realización de actividades en la comunidad hace años cuando las personas con TEA se pasaban el 90% del día dentro de lo que eran los talleres de un centro de día de un centro ocupacional pues prácticamente los riesgos que había eran los que podían tener el propio contexto donde se desenvolvía la vida de las personas pero eso hoy en día cambia normalidad y hoy hay personas que están en los centros de día o personas que no necesitan centros de día porque están en programas en contextos naturales que se pasan pues el 100% de su tiempo digamos de servicios pues en la comunidad y eso supone pues a veces riesgos y ya no son solamente riesgos para ellos sino también los riesgos inherentes del desenvolvimiento en el entorno social entonces en este documento recoge el análisis en diferentes situaciones de actividades movilidad comunitaria furgoneta transporte público actividades en los servicios actividades en los medios acuáticos y luego se recoge un modelo de evaluación de riesgos que es anterior al que os acabo de mostrar ahora mismo vamos a ver aquí está vamos a compartir pantalla me estoy haciendo un artista en esto de manejarme por las pantallas pero bueno entonces bueno aquí tenéis un poco el protocolo de prevención de riesgos ya les dais cuenta que es un ya tiene sus años y bueno lo que recoge es una introducción donde se viene se expresa un poco para qué sirve el documento y a partir de ahí se va recogiendo diferentes situaciones movilidad comunitaria a qué nos referimos comunitaria qué riesgos hay cuáles serían un poco las medidas de precaución perdón de prevención medidas de actuación pues en caso de que haya un accidente etcétera etcétera incidente fuga pérdida etcétera etcétera uso de la furgoneta en qué a qué hacemos referencia cuando hablamos de la furgoneta cuáles son los riesgos qué medidas de prevención cuáles son las medidas de actuación en caso de accidente incidente y así hablaríamos por el transporte público etcétera etcétera es una herramienta que es el fruto de reflexión de las diferentes personas que estamos en la organización y que nos ayuda pues como todo lo que hemos hecho a podernos anticipar poder reflexionar podernos anticipar hacer una reflexión sobre las dificultades que pueda haber y luego qué estrategias podemos llevar a cabo y nos queda la última herramienta no por eso la menos importante yo diría que a mí es de las herramientas que más me han ayudado en mi en mi vida profesional y que hace referencia un poco a lo que son los elementos estructurados de la metodología TEACH esta herramienta ya es muy antigua está desarrollada por el centro de TEACH en Estados Unidos en Carolina del Norte y repasa o te genera una serie de preguntas sobre una serie de aspectos que son claves a la hora de entender los apoyos a las personas con TEACH y habla de la estructura física de los sistemas de calendario sistemas de trabajo de los sistemas de comunicación de los objetivos del programa individual del manejo del comportamiento de las implicaciones familiares y del mantenimiento del modelo el mantenimiento del modelo yo creo que es el que menos digamos impacto tiene pero si nos vamos por ejemplo a la estructura física y hemos dicho hasta la saciedad lo importante que es para las personas con TEACH tener una estructura que les ayude que les aclare que les guíe que les dé seguridad pues cuando nos planteamos esta reflexión con esta herramienta lo que nos dice es bueno pues las zonas para el trabajo en grupo la actividad individual y el ocio y los momentos de transición están definidos visualmente de manera clara pues ahí está la pregunta si es que sí pues que no si es que no pues tendremos la oportunidad de generar pues líneas de mejora para que esas zonas de trabajo en grupo pues sean lo más lo más clarificadoras posibles las actividades del día se asocian de manera consistente con zonas específicas de la habitación o de la casa en el entorno digamos familiar o en el hogar de grupo en la residencia etcétera etcétera la estructura del espacio permite una fácil supervisión de los usuarios en todo momento bueno eso también es otro elemento clave clave una de las digamos de los elementos más importantes para los profesionales es poder tener esa mirada hacia todo el grupo para ser capaz de dar apoyos a las personas en la medida que lo necesitan pero también es a la inversa es decir las personas con TEA las personas con autismo necesitan esa presencia de esas personas que les da seguridad que les da tranquilidad y eso a veces pues no no sé si realmente lo hacemos por lo tanto son una serie de preguntas que están son en diferentes en los diferentes ámbitos como sistema de calendario el personal cuenta con un sistema de coordinación entre otras cosas específicas responsabilidades actuaciones en momentos de crisis y con un eficaz sistema de comunicación entre el personal sí o no depende la clave por ejemplo es que a veces nos encontramos organizaciones donde detrás no hay una estructura de reuniones de coordinación de seguimiento donde los profesionales no tienen un espacio para compartir la información sus aprendizajes el conocimiento que tienen de las personas con TEA y eso es fundamental lo mismo que la planificación de lo que son las actividades es clave que todos los profesionales dispongan de su espacio y su tiempo para compartir su conocimiento y sus experiencias de esa manera optimizamos el trabajo con las personas con TEA a veces nos encontramos con organizaciones que llegan a las 9 de la mañana se ponen a trabajar con las personas los 5 días de la semana y no tienen un espacio ni semanal ni quincenal ni mensual para poder compartir ese conocimiento de la persona y optimizar ese trabajo con las personas con TEA bueno de la misma manera que hablamos de calendarios hablaríamos de los sistemas individualizados que favorecen la comunicación funcional pues todo lo que sería sistemas alternativos o lo que hace referencia a los objetivos del programa individual si realmente son funcionales si son específicos a las necesidades establecidas y orientadas hacia la persona esa idea de que a veces les planteamos actividades que no les generan ningún interés y que muchas de las veces lo que terminan es generando cansancio entonces bueno yo creo que vamos a dejarlo Sony sin cuenta por Dios eso sería un poco esta propuesta espera que voy a poner las transparencias a ver un artista de esto de manejarme con tantos archivos abiertos bueno y no sé yo creo que hemos llegado hasta ahí no sé tenemos tiempo para hacer comentarios para hacer alguna referencia para incorporar si conocéis alguna herramienta más específica para trabajar con personas con TEA y la queréis aportar le incorporaremos al cajón este desastre o cajón de desastre no sé cómo llamarlo pero sí que creo que hemos hecho un repaso de no sé 18 o 19 herramientas que son interesantes para las personas para conocer las personas para abordar sus necesidades a nivel sensorial comunicación problemas de comportamiento y algunas de ellas también ayudan a la organización a reflexionar para determinar pues un poco una buena práctica en lo que son los apoyos a las personas con TEA sin palabras los hemos dejado tampoco les hemos dado mucho pía que puedan hablar hemos cogido el politono metralleta este y han sido casi dos horas cipi zapa cipi zapa bueno comentarios podéis quitar el micrófono que no yo quería bueno es que estoy aturdida de tanta información creo que las herramientas son súper maravillosas y muchas de ellas pues algunas las conocerán los profesionales por supuesto pero otras tendremos que unirlas a muchos de los procesos que estamos siguiendo supongo que las vayas que estarán en la aplicación que tenemos que entrar y bueno yo he visto cantidad de información que me parece muy muy interesante para todas las áreas no no están muy currados pero es tanto que hay que ir poco a poco sí sí la idea la idea también era esa la idea era de que son dos horas donde en días anteriores Luis ha hecho una reflexión muy chula y muy interesante de cómo son las personas con TEA y a veces parece que nos sentimos como vacíos y decir bueno y con estas personas qué podemos hacer bueno pues yo con estas y con otras muchas herramientas que me consta que existe podemos ayudar a los profesionales a abordar pues un poco las necesidades que tienen las personas con TEA y seguro porque muchas de ellas son ya has visto que algunas son de esas de ahora me pongo a reflexionar y a partir de algo creo algo y son herramientas sencillas pero muy potentes y que ayudan muchísimo a conocer a las personas otras si queréis son más de sistema pues cómo abordar problemas de comportamiento o cómo mejorar en las organizaciones yo estoy un poco cansado de esto de ir a las organizaciones y encontrarme en el frontispicio de las organizaciones es decir en la página web de turno trabajamos apoyo conductual positivo apoyo activo planificación centrada en la persona eso eso es difícil de hacer requiere tiempo y requiere de alguna forma desarrollar pues herramientas de este estilo por lo tanto sí que queríamos dar un poco esa sensación de que hay cosas muy sencillas que son muy importantes para conocer a las personas y que nos pueden ayudar desde el momento ya y hay otras que pueden tener un calado mayor pero que evidentemente hay que también desarrollarlas no vale con que en una organización haya una, dos, tres personas que sean muy potentes en apoyo conductual positivo en TIT o en sistemas alternativos de comunicación si eso realmente luego no se traslada a todo lo que es la organización va digamos como que va filtrando se va calando y eso supone tiempo y supone esfuerzo y supone una cosa muy importante tener en la organización muy clara que ese desarrollo ese desarrollo hacia esas metodologías tienen un impacto muy importante en las personas eso de pensar en pequeño y actuar en grande o actuar en grande y pensar en pequeño yo creo que tiene ese recorrido para realmente ofrecer a las personas buenas vidas o vidas que merezcan la pena vivir las organizaciones tienen que hacer una reflexión importante y cambios importantes con lo que la relación que decías y que también comentaban en el chat algún compañero decía me encantan todas estas herramientas están deseando implementarlas en la fundación deciros que sí que la idea es que todas estas herramientas estarán a vuestra disposición yo ya las tengo metidas en un en un archivo y se las pasaré a Pedro para que sean accesibles a lo que a vosotros o las personas que lo puedan necesitar aquí no hay nada cerrado hace años el disponer de este tipo de cosas era una cosa así como como poder hoy en día se ve al contrario se ve la necesidad de compartir y esto cuanto más seamos capaces de divulgarlo y que la gente los utilice y las adapte a sus realidades pues evidentemente va a ser mucho mucho mejor por lo tanto y ojalá podríamos hacer no esta caja de herramientas este cajoncito de herramientas sino poder incorporar pues muchas de esas herramientas que estarán por ahí que algunos profesiones pensarán que igual no tienen valor pero que a ellos les sirven y que seguro que tiene un valor enorme y poder disponer de esas herramientas para que a partir de ahí a cada uno de nosotros nos sugieran otras herramientas que podamos desarrollar en nuestra organización cada persona es un mundo diferente pero es verdad que en este colectivo hay personas con las que estamos trabajando por esas características diagnósticas las dificultades en la comprensión social en la comunicación la parte sensorial y luego algunas otras conductas y demás pues son como mundos como muy concretos y de ahí sí que necesitamos a cada persona en función de su persona pues herramientas que nos ayuden a facilitarle apoyos para que se desenvolvan de la mejor manera posible al final lo que buscamos ¿qué buscamos? pues bueno que la vida de las personas tengan sentido tengan sentido y que tengan vidas que merezcan la pena vivir como espero que sea la vida de todos los que estamos en esta pantalla como decíamos antes una vida que no tiene sentido es una vida pues triste que no merece la pena vivir y entendemos que estas herramientas y otras muchas tienen que ayudar a los personales a garantizar que esas personas pues tengan vidas con sentido vidas satisfactorias vidas que cuando se levantan a la mañana pues están pensando en que va a haber algo que saben que va a pasar que es importante para ellos y que les gustaría no puede ser no sé el yogur de limón o puede ser el ir a la piscina ese día o el tener un rato escuchando música o puede ser pues el participar en un torneo de ajedrez o sea pero que la clave es ayudar a las personas a tener vidas vidas que merezcan la pena vivir y por dado que hay muchas si tenéis un poco dudas o sea porque estaban muchas pensadas en que sois entidades que no sois especializadas casi todas en TEA en artismo y muchas veces estáis con personas a las que están apoyando y la demanda que nos suele llegar es ¿qué hacemos con estas personas? ¿cómo les podemos apoyar? hay cosas que no entendemos ¿no? que se nos escapan entonces ahí hay muchas opciones quizá la más sencilla fuese a empezar con la primera que ha contado Agustín y de ahí os van a ir surgiendo otras dudas que es un poco el hilo que hemos seguido con esto que ha seguido Agustín con todo esto ver qué acciones son las que las que pueden ser prioritarias así como las cuatro acciones esas áreas basadas en Vermeulen y a partir de ahí pues eso se va a plantear si parece que lo sensorial es importante bueno pues ahí podéis utilizar o el tema de la comunicación vemos que está pues utilizáis una de comunicación pero o si el tema es de conducta pues bueno ya por otro lado ¿vale? pero básicamente no penséis o sea no os quedéis con la idea de que tenéis que implementarlas todas ¿vale? ni muchísimo menos no, no son distintas opciones según vuestra necesidad porque entonces entonces el próximo día no viene nadie a la sesión ya o sea que penséis a ver si vamos a preguntaros si hay simplemente había todas ¿no? en esta semana entonces nada simplemente si preguntaros con la otra con la la que era de autoevaluación en general que contamos el primer día alguien preguntó que es que me he dado cuenta otro día que estábamos Agustín y yo que te le contestas tú le contesto yo me escribisteis creo que de Badalona preguntando y al final yo no le contesté y tú tampoco Agustín me da cuenta ¿no? cuando les he visto he hecho el uno por el otro y ahí nos y me creo que fue culpa mía porque crequé de yo en contestar o sea que entonces alguien comentaba que en qué formato se entrega la no sé si estáis por ahí los de Badalona si es capaz abajo pues mira si nos quieres plantearla pero igual tiene la duda otros compañeras y así aprovechamos el momento dos minutos y lo resolvemos una cosa Luis Francis había pedido hablar había levantado la mano y vale pues ahora le damos la palabra también sí muy bien vale sí gracias os enviamos un correo porque nosotros estamos planteando hacer la herramienta entre varios miembros que atendemos a personas con autismo ¿no? la familia personal técnico educadores y en el formato de priorizar las acciones ¿no? que iban saliendo de la herramienta había dos formatos entonces no sabemos directamente el plan de acción puede ser la misma matriz que presenta la herramienta o tenemos que presentar otro tipo de documento con las acciones no yo mira hacerlo lo más sencillo posible poníamos en el en la herramienta poníamos dos dos matrices de toma de decisiones un poco porque unas estaban más relacionadas con con lo que era lo importante y lo prioritario ¿no? eso de lo que es la forma de entender más sencilla de reflexionar sobre una sobre una una acción y la otra que hace ya una evaluación de diferentes aspectos pues de efectividad etcétera etcétera tenía tenía una connotación más para organizaciones que igual tiene unos niveles de desarrollo más grandes pero yo os diría que en la que os sintáis más cómodo y en ese sentido con que dibujéis o esbocéis cuál es un poco vuestra vuestra acción cuál es un poco el objetivo que tenéis con esa acción que tenéis que estáis planificando es suficiente no se trata de desplegarla y hablar de medios de personas de temporalidad de indicadores sino básicamente a partir de esa herramienta y de identificar cuáles serían unas líneas de mejora en vuestra organización otro de los aspectos que decíais si en el grupo sois cuatro sois cinco pues con que hagáis una es suficiente yo no creo que sea una cuestión de hacer muchos planes sino que sirva de reflexión para identificar aquellas líneas que pueden ser interesantes en este momento en vuestras organizaciones y que va a ser un poco ese compromiso de cara al futuro vale de acuerdo gracias Francis sí perdón buenos días abundando en lo abrumante de la información ya hago la pregunta para terminar de rematarlo existe una serie de programas realizados por otros profesionales que ha llegado mi conocimiento sobre la adaptación del sistema de inteligencias múltiples de Howard Gardner al mundo de la discapacidad cuando llegó a mi conocimiento todo esto me pareció una herramienta excepcional maravillosa impresionante y adaptable a todas las otras es decir un punto de vista simplemente un punto de vista diferente para poder abordar todas las herramientas y el servicio a la persona con discapacidad vosotros tenéis idea de que esto algún día podamos generalizarlo un poquito informativamente porque a mi juicio es súper interesante gracias yo estoy convencido que de todo ese proceso de desarrollo de las inteligencias múltiples van a salir muchas herramientas que van a ayudar a las personas con TEA entre otras cosas porque solemos decir y esto es el primer día que las personas con TEA no son personas deficientes sino son personas diferentes por lo tanto entendemos que en esa mirada de personas diferentes todo lo que puede ser aporte de lo que son las inteligencias múltiples bienvenidos sean quizás nosotros no lo hemos trabajado o no se ha trabajado suficientemente pero sí que hay una especie de mirada de adaptar los recursos y los apoyos a lo que son los elementos más potentes de las personas con TEA cuando estamos hablando de toda la parte de la vista estamos hablando de toda la parte de la gestión de lo que son las imágenes de su capacidad de trabajo etcétera pero ahí hay un trabajo muy potente para hacer muy potente para hacer y yo me imagino que en los próximos años en la medida que vayamos echando una mirada hacia ese planteamiento que hacen de las inteligencias múltiples van a poder salir cosas nosotros en las organizaciones quizás es que igual somos un poco más pragmáticos es decir vamos buscando aquellas soluciones o ayudas para lo que es lo inmediato y lo que es lo inmediato en las personas con TEA y que es un poco lo que hemos querido transmitir es la necesidad de conocer a la persona mira yo una de las cosas llevo muchos años trabajando con personas con TEA pero quizás de las cosas en las que más me me ha gustado de los últimos años es que hay una vuelta hacia la persona una vuelta a mirar a la persona hemos estado muchos años mirando los servicios mirando los talleres mirando los recursos incluso mirando el diagnóstico es decir pues esa persona tiene autismo es que si todos los de la organización tienen autismo pero es que la diferencia entre unos y otros es como el día y la noche y entonces en los últimos años yo creo que lo que estamos ganando es esa mirada hacia la persona y es un poco lo que Luis comentaba al comienzo que es un poco esa mirada de cómo es la persona qué le genera temor qué le genera satisfacción qué dificultades tiene la comunicación para qué se comunica y yo creo que es otra vez la vuelta desde abajo desde la persona con esa mirada de cómo le podemos apoyar y evidentemente hay en todo ese desarrollo de perfiles hemos hablado de perfil cognitivo hemos hablado del perfil personal pero podríamos hablar también del perfil neurocognitivo que están ahora tan de moda y podríamos hablar del impacto que tienen todos estos perfiles en la persona por lo tanto es como la vuelta otra vez a la mirada de la persona y hay las inteligencias múltiples que están muy presentes porque en cada uno de ellos juegan un papel diferente con sus capacidades y con sus dificultades es un terreno que yo creo que en los próximos años tiene que dar mucho mucho juego veo mucha gente insultantemente joven en estas pantallas de aquí así que os animo a que peleéis en estas nuevas miradas que es donde nos pueden llegar nuevas maneras de hacer y de entender a las personas con TEA yo no sé si tenemos algunas cosas muchas gracias gracias por la fe muchas gracias nos tenemos que marchar como prioritario también en mi caso ver que llegan adultos al centro que no tienen segunda si el sistema lo de las los sistemas alternativos de comunicación yo creo que es bueno es fundamental pero yo creo que en este momento estamos viviendo un momento con una cierta confusión hemos pasado de etapas donde los sistemas alternativos documentativos de comunicación total versus Macathon versus Shaffer etcétera etcétera nos movemos hacia modelos donde los apoyos es a través de pues no sé de imágenes o de pictogramas etcétera etcétera ahora surgen otras maneras de entenderlo con el desarrollo de las de lo que es la comunicación basada en contextos naturales etcétera etcétera yo creo que hay una cierta un cierto lío yo hay vamos yo y Luis Luis y yo formamos parte de Aetapi y en Aetapi en este momento hay un compromiso muy potente de clarificar todos estos aspectos es verdad que cuando trabajábamos sistemas alternativos de comunicación yo empecé con Macathon pues dentro de lo que era el centro pues aquello era muy dinámico y éramos capaces de comunicar expresar ellos también se expresaban aquellos que tenían intención comunicativa pero claro ahora ya no estamos jugando en división regional estamos hablando estamos jugando en primera división y primera división es en la comunidad en la sociedad en los centros comerciales en la calle en las bibliotecas en los centros de trabajo etcétera etcétera ya hay esos sistemas de comunicación tienen sus limitaciones por eso a veces nos hemos pasado a sistemas como los PEC que los PEC nos ayudan a pedir nos ayudan a rechazar pero hay otros muchos componentes que se han quedado en el camino entonces yo creo que en este momento como tú dices o como dice el compañero la clave de la comunicación es fundamental y es algo que no sé si lo tenemos realmente bien definido a veces nos llegan personas con 12 14 años que no tienen implantado un sistema alternativo de comunicación cuando entendemos que desde los primeros años tendría que estar definido con lo cual sí tenemos ahí un déficit importante que tendríamos que trabajar nos hemos pasado un poquillo ya de la hora perdonad pero vamos si si hay que comentar alguna cosilla más si bueno pues entonces nada os invitamos a visitar el foro si hay que si hay alguna duda mandarnos un correo y si no nos vemos el próximo jueves ya con las dudas finales sobre la herramienta y todo esto ¿de acuerdo? Agustín ¿alguna cosilla más? No simplemente agradeceros a todos que nos hayáis soportado estas dos horas y que esperamos que hayan sido de vuestro interés un abrazo a todos y nos vemos la próxima dentro de la semana que viene ¿vale? Chao Hasta luego